Buenas tardes, tengo que agradecer a todos los participantes, sobre todo, por la paciencia que escucharán. Es una experiencia, no es un modelo, es una metodología para construir situaciones avanzadas de desarrollo local a partir de la agroecología y de la agricultura orgánica. Ahora, estamos intentando de recoger toda la experiencia, porque a nivel internacional hay muchas experiencias de esta forma que no tienen contacto entre ellos. Y esto reduce demasiado la fuerza que puede tener esta propuesta que se contrapone a la agricultura industrializada y a todo lo que hice como daño del medio ambiente y de las personas. Ahora, espero brevemente, presento esta experiencia. El biodistrito es un área geográfica en la cual se establece un pacto entre agricultores, ciudadanos, operadores turísticos, asociaciones y autoridad pública para gestionar de manera sostenible los recursos locales y, además, acercar a los consumidores a los productores. Ello implica distintas cosas como los circuitos cortos de comercialización, grupos de consumo, comedores orgánicos en la oficina pública y en la escuela. Y todo esto que pertenece también a vuestra experiencia. La novedad cual es, es que el biodistrito se conecta con la administración pública. No es aislada, no es experiencia pequeña en cada lugar. Se tiene una, más que una comarca, aprendí aquí que tienes esta dimensión geográfica importante porque es una comunidad local. Pero son más comarca aquí en el biodistrito que se unen para hacer el biodistrito. Los desafíos de los biodistritos son promover la cultura del agroecológico y del biológico. Tienes un enfoque territorial como parte del compromiso de la comunidad internacional. Significa contribuir a un desarrollo atento a la conservación de los recursos, al respecto del medio ambiente, a la valorización de la diferencia local y, por lo tanto, a la calidad de la vida, tanto en los países del norte que del sur. Se propone, de hecho, de responder a una demanda social fuerte de mejoramiento de vida para cada persona del medio ambiente y, sobre todo, de repoblar los lugares del territorio rural y de responder a la emergencia climática. Los problemas que enfrenta un biodistrito son el acceso al mercado al fin de garantizar un buen nivel de ingreso para los productores y un precio justo para los productores, que incluye el costo de la cosiddicha externalidad ambiental, la falta de información y la capacitación de los productores en la agricultura ecológica, la poca participación de los productores en los procesos de transferencia tecnológica e innovaciones en la generación de conocimiento. La inversión pública es insuficiente en la investigación y desarrollo de la agroecología, así de la agricultura regenerativa. La capacidad institucional está bajísima, escarsa, para la coordinación de la política de desarrollo con estrategias ambientales, sociales y culturales. El biodistrito intenta ser una plataforma territorial para coordinar toda la experiencia y los conocimientos que salen de la producción y del territorio y favorecer la coordinación de la coordinación de las políticas de intervención sectorial actualmente, que se trataría de hacer coordinada sobre el medio ambiente, producción y calidad de la vida de la población. Se trataría de reducir el paternalismo y el asistencialismo en nuestro territorio y reducir el improvisamiento del medio ambiente. Del punto de vista de innovación, el biodistrito se presenta como fundamental, fundado sobre la cultura de la innovación. Innovación tecnológica, innovación organizativa, innovación social, sobre todo. El cambio de comportamiento de los grupos de la sociedad más amplia, establece relaciones de tipo nuevo entre los distintos actores. En este momento, en Italia, tenemos 15, 15, 15 biodistritos en la izquierda de las zonas italianas. Y además, se encuentran grupos y comités promotores que están ya trabajando para hacer otro. Disculpen. La dimensión es esta, los resultados. Tenemos 123 ayuntamientos involucrados en esto, 8 millones de superficies en kilómetro cuadrado, que la población es actualmente casi un millón para que se integran también estos nuevos biodistritos. Los operadores son 1.258, 1.300 ahora, con los nuevos biodistritos. Tenemos un área en hectáreas de 12 millones, casi 13 millones de hectáreas, ya convertida en la agricultura agroecológica y orgánica. La primera experiencia, la primera experiencia del biodistrito es la del silencio. Empezó en el 2004. En el 2009, después de cinco años, tenemos el primer reconocimiento. Y la constitución oficial es el 2011. Ahora, en el 2016, son involucradas 32 municipalidades, 3.000 kilómetros cuadrados de superficie totales, 2.000 hectáreas hechas en agroecológico y 400 operadores, que representa más o menos el 30% del total de operadores agroecológicos de la región campaña. Los principios que cada ayuntamiento había aceptado son estos. OGM free, local, orgánico, ético, social. RPP significa un gran premio. Hemos hecho la promoción porque tenía un problema de mercado, naturalmente, de los productores, pequeño y mediano, e hicimos las biosplayas. Ahora, abrimos en zonas turísticas y ofrecemos degustación de producto de las áreas internas y hechas agroecológicas y hechas agroecológicamente a todos los turistas, así como pequeños mercados de producto. Y empezamos a devolver los turistas de la costa a la área interna. Manejo del territorio y del paisaje. Aquí tenemos un maestro, Daniel. Así se dice, actividad educativa con cocina, con los niños de las escuelas. Y esto es la demostración de todo el recupero de semilla antica, que ya es vuestra experiencia. Es la misma. Los resultados prácticos. La facturación media de las empresas que participan en el biodistrito crece más o menos el 20% cada año en términos de venta y de facturación, así como de, ¿cómo se dice? Rédito. Renta. Convección de los suelos agrícolos públicos, casi todo. De los 32 ayuntamientos que participan. Habemos algunos grupos solidarios, dos o tres en este momento, y muchísimos mercados contadinos directos de venta en el ayuntamiento que permiten la venta en las plazas del país. La certificación de grupo y los sistemas de garantía participativa de toda la comunidad ayudan a controlar y garantizar la correcta aplicación del método de producción. Esto, desde el punto de vista de la innovación, es una innovación fundamental. El consumidor es, por la primera vez, es parte integrante de la cadena del valor de la producción. No estamos discutiendo de la empresa que hace responsabilidad social con documentos escritos de su benevolencia, sea de los empleados, sea de los ciudadanos. No, se participa activamente. Si la calidad es buena o no está buena, si el empaquetamiento es reconvertible o no. No, se discute continuamente con los consumidores para mejorar la producción. Esto es una fundamental innovación que introdució el biodistricto. Tenemos involucrada toda la estructura comercial y turística y restaurante que ya pide y no agregamos a satisfacer toda la demanda de producto en este momento. Por esto, estamos buscando otra tierra para aumentar la producción sin bajar la calidad de producción. Tenemos un trabajo importante para la conservación de la biodiversidad y de los productos típicos locales. Así, hemos hecho una guía para todas las empresas agrícolas que hacen producto biológico y agroecológico, de manera que los turistas podían tener una visión clara de donde provenía el producto que comía en la playa y ir a visitar con percursos rurales. Ahora estamos haciendo un pasito adelante. Hemos empezado a construir sendero de energía multisensorial en el sentido que hemos hecho un disciplinar que permite a las personas de sentir sabor, de sentir olor, de sentir sonido, de ver biodiversidad que crece, que está plantada y que es única muchas veces. y de disfrutar la energía que se lleva de esta naturaleza. Mucha gente está pidiendo esto. No, aquí no. Aquí se pide, pero no se está haciendo. Tenemos que hacerlo. No estamos experimentando esto. Se puede experimentar en común esto, de percurso sensorial y emocional. Aquí yo me sé oye, de ver, ayer fuimos a la, a Guimo, no, a Rico, fuimos a Rico. Yo me emocioné porque vi una naturaleza que diversamente afaznia, ¿no? Es espectacular, ¿no? El barranco que está hecho, ¿no? La piedra, lo esfuerzo de la natura, ¿no? Que sale de las rocas, que es espectacular, ¿no? Me parece que se puede hacer esto, ¿no? Es sencillo, ¿no? Tienes personas, nosotros que vivimos allá, muchas veces no conocemos y no sabemos la belleza, el fascino de lo que tenemos. Lo último, la participación de los gobiernos locales, del ayuntamiento. Siempre los operadores tienes una resistencia, porque pensan que aquí trabaja en la administración pública, no, siempre tienes estrano. Son personas, tenemos que involucrarles en este proceso. También ellos tienen hijos, tienen ganas de futuro. No quieren amalarse o comer malo. Ni tampoco tiene que... Se trataría de saber que ellos tienen otra cultura, otra mentalidad. Se tiene que involucrarlo, porque después cualquier experiencia tienes más fuerza. Por esto, no tenemos que negociar con ellos, con el ayuntamiento. ¿Para qué? Hicieran las cosas que sirven, que están bien, que valorizan todo lo que son las personas, los administratores locales, los públicos, los funcionarios. Por esto, nos pedimos a la administración local de aumentar la compra verde, la compra verde, de hacer, de promover la energía alternativa. así como en la dimensión escolar, y en el hospital, así en la oficina, de hacer menú con producto agroecológico y biológico. Esto muchas personas ya lo habían visto, porque en el 2013, allá no tenemos la data, empezamos una relación para difundir la experiencia del biodistrito. Con este, con ideas, que es una plataforma de Naciones Unidas para difundir buenas prácticas, que tenemos que utilizar máximamente esto, porque está leída en 190 países del mundo, pero tienes un un comité redaccional de nuestro oficial de enlace aquí más a él, para toda la experiencia del biodistrito, con ellos, para difundir todas las innovaciones que se pueden utilizar. Y así tenemos la posibilidad de aprovechar de la innovación que proponen de otros países, de la India, de la China, de cualquier lugar. Y sobre todo, tenemos la posibilidad de dialogar de alguna manera con las organizaciones de Naciones Unidas. bueno, estas son todas las tapas hasta la organización de la creación de INEG, la organización de la cual soy el secretario general, modestamente. intentamos de poner una organización internacional para promover la experiencia del biodistrito, de la ecoregión, de hecho, INEG, International Network Ecoregion. ¿Para qué? ¿Por qué esto? Porque los ingleses que tienen siempre que hacer lo máximo de disturbo de la cuidad pública, habían decidido que bio son la biotecnología, no es la vida. El término bio en la en el debate internacional está confundido con biotecnología, que exactamente, no exactamente, es bastante distante de los conceptos que nos introducimos y que nos utilizamos en la experiencia del biodistrito, porque biotecnología y también la ingeniería genética y la transformación de los cultivos para contra las plagas, contra una plaga. Después llega otra plaga y tenemos que modificar la genética de la planta. Y después tenemos fitofármacos que seleccionan bacterios y parasitos. no terminamos más de gastar dinero para apuestar nuevo producto. Mientras nosotros trabajamos para reenforzar la tierra, para hacer competitivo los organismos competitivos con plagas, de reforzar las plantas. Tenemos otra técnica que es la recuperación muchas veces de técnica antigua, revisitada por la ciencia y la tecnología. Otra manera de hacer y de utilizar la tecnicología, la tecnología. Bueno, voy rápidamente, voy rápidamente, es una nota. Esta estatística servía simplemente para decir esto, a nivel internacional, el mercado del agroecología y del biológico está más o menos 90 billones de dólares actualmente y la dimensión territorial son estas. En Europa son 13 millones de hectáreas ya convertidas y utilizadas para el biológico. Se está en Oceania 17 millones de hectáreas. Se está expandiendo el mercado, por esto tenemos que hacer estamos enfrentando sobre un trend positivo del mercado que puede producir ocupación, pero tiene que producir también calidad del medioambiente y calidad de la vida de las personas. Si no, esto está ya tomado para grupos de productores que invierten en ecológico entre gemillas, entre gemillas. Entre gemillas. No hemos conseguido dos cosas. La primera como red de los biodistrictos que el ministerio italiano lo introducía en su política, simplemente como citación, no como dinero, en el sentido que tenemos una citación específica de reconocimiento que el biodistricto es una oportunidad de modelo alternativo de la agricultura in Italia. esto nos permite discutir más fácil y con más resultados con las regiones, las distintas regiones italianas y con las administraciones locales. Y actualmente también con las universidades en los centros de investigación, porque no tenemos una relación, intentamos de construir una relación muy estrecha con toda la investigación para que siga paso a paso la actividad de los biodistrictos. esto es el percurso que diseña el FOAM que es la organización internacional de agricultura organica. aquí tenemos la primera fase de la agricultura orgánica, aquí la segunda 2.0 que es la definición de los estándares y esto es la tres, que se trataría de tener una visión holística y territorial de los procesos que cualifican la calidad del producto, así como la agroecología y las otras técnicas que se utilizan. Esto es lo que estamos intentando nosotros. Los biodistritos son la realidad. Nosotros estamos intentando de hacer la red de los biodistritos de manera a nivel internacional. Queremos desarrollar y fomentar un marco de coordinación entre todos de manera que esté a vía intercambio de conocimiento y también de proyecto común que se puede realizar con oportunidades internacionales. en este día creo que había demostrado prácticamente con todos los encuentros que trabajamos para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. no importa sólo la producción la producción es la medida para alcanzar una calidad mejor de la existencia de todos. Tenemos que trabajar para que el empleo crezca. No se puede tener una sociedad con el nivel de empleo bajo. Esto produce conflicto y produce un nivel de competencia entre la persona insostenible, relaciones malas. Tenemos que promover la atracción de los distintos lugares donde nace una experiencia como biodistrito. Tenemos que promover la cooperación internacional. En este momento no tenemos con distintos países y distintas organizaciones ya relaciones para pensar proyectos de cooperación internacional. Pero queremos hacer mucho más biodistrito que diventan lleguen no que sean lugar de aprendizaje fuerte. Tenemos que mejorar la experiencia de los biodistrictos con innovaciones reales que cualquier persona llega pueda aprender cómo se hace, por qué se hace, qué resultados. Por esto tenemos una atención particular a la miserabilidad de la experiencia. Cuántos productores, qué tipo de productores, si la gente está feliz, por qué no, si ríe o no ríe, si está triste, malinconica. y de trabajar sobre la cosiddetta gobernanza. Estos son los temáticos que tienes. y estos son los países donde hay otro biodistrito. Tenerife era para como buen augurio. Esto es Biovalet en Francia. Este en Austria. Esto es Suiza. Suiza había, Valposchiavo había lanzado este año el territorio 100% agroecológico. Transporte, energía, producción, todo. Esto es Tatri, el Parque Nacional de Tatra en Slovaquia. Aquí el promotor ha sido la universidad. La universidad que hacía formación para los agricultores y después nació el biodistrito. Lo que podemos hacer nosotros para un biodistrito es esto, coordinar, facilitarle el intercambio de información y conocimiento, preparar con todos los biodistritos un sistema de conocimiento, de manejo de conocimiento, de empezar juntos estándares internacionales que podemos utilizar para mejorar la producción, de hacer recaudación de fondos y de hacer cooperación internacional. ¿Cómo se hace? Lo hemos discutido en estos días y voy veloz. el comité promotor hace líneas guida, discute y prepara el estatuto de la asociación biodistrito. Se hace una análisis ¿cómo dice SWOT? ¿FEDA? No. DAFO. 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 OK. Y un análisis de la necesidad que tienes participada en el campo. Se constituye el biodistrito en forma de asociación y esto significa que cada uno estara presentado en la asamblea y después la asamblea decide cuál es el directorio, el directivo, el ejecutivo de la asociación. Hace un plan anual estratégico y un plan trienal. En el plan anual se tiene que hacer la organización del biodistrito y podría ser hecho en grupo de trabajo. Sí. Un grupo transversal que hace la comunicación de todos los grupos de trabajo y se decide el grupo que hace el manejo y la gestión del biodistrito. Internacionalización del biodistrito porque se tiene que hacer inmediatamente a ver una visión internacional. Esto también lo hemos discurso con algunos cuáles son la posibilidad de recursos para biodistrito. Al interior de la programación europea 1420 hay toda la posibilidad de sacar fondos para manejar y desarrollar un biodistrito. Tenemos que ir acabando ya, por favor. nos podemos soportar con estas relaciones ya construidas con organismos internacionales y al final las becas. Bueno, si quiere ir rápido va solo, si quiere llegar lejos va con los otros. Gracias. ¡Gracias!